La Patagonia y particularmente todo lo que tiene que ver con fauna siempre ha sido un destino, hemos sido un lugar con la llegada de muchos extranjeros fundamentalmente europeos, pero lo que también está sucediendo y fundamentalmente los fines de semana largo es la llegada de gente de diferentes lugares del país fundamentalmente de la región central, de la región pampeana en visita de fin de semana largo recorriendo los distintos atractivos principalmente atractivos que tienen que ver con naturaleza las expectativas que tenemos son muy buenas venimos de fines de semana la verdad que con mucha gente los fines de semana largo se está marcando una presencia muy activa de viajeros nacionales y mantenemos de manera prácticamente constante la llegada de extranjeros con lo cual obviamente estamos en un proceso de crecimiento en cuanto a recepción de viajeros estamos recibiendo turistas de la región central fundamentalmente porque tenemos combustible en toda la ruta hemos pasado la verdad que los dos años anteriores con muchas dificultades porque bueno, no había combustible en el... fundamentalmente ruta 3 había cortes de combustible con lo cual obviamente los viajeros no se animaban a hacer un recorrido un poco más extenso y llegar hasta la zona pero ahora con garantizado el combustible en todo el recorrido y en todo el itinerario hay mucha más gente haciéndolo por automóvil obviamente también hay gente que llega por avión pero básicamente el viajero que viene de nuestra región llega en automóvil y nosotros hemos visto por ejemplo fin de semana pasado turistas que venían por pocos días tanto de la región de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe que venían por muy poco tiempo y esto lo hacían realmente a través del auto el impacto que tiene es muy positivo porque genera alojamientos, genera pernocte genera obviamente el consumo necesario de los viajeros y por supuesto se van con una experiencia porque el turista nuevo está buscando experiencias innovadoras contacto con la naturaleza y bueno, es lo que nosotros ofrecemos desde la región con la naturaleza y bueno, es lo que nosotros ofrecemos desde la región real y